Queridos amigos, la Embajada de Rusia en Ecuador y la Fundación Cultural Cornejo Luis Enrique tienen el agrado de invitarles este 26 y 27 de febrero de 10 a 18 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana al Festival Ruso Maslenitsa. Contaremos con una agenda cultural excepcional, música en vivo, teatro, show sirquense, expositores y emprendedores, una deliciosa gastronomía y mucho más. Y lo mejor de todo, la entrada es gratuita. Les espero este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Dobro! ¡Vasarovit! ¡Ney Festival Maslenitsa!